Hola amigos de Código Facilito, soy Gustavo y en este video vamos a ver los menús dependientes. Bueno ya hemos creado los menús en el video anterior, como vimos ya sabemos como crear un select, sin embargo vamos a hacer un pequeño repaso. Aquí yo estoy tomando y creando este select a partir de los datos de una tabla, de una base de datos. Entonces aquí tengo la tabla países y aquí tengo la tabla ciudades, que serían estas dos básicamente. Aquí tengo ciudades y las ciudades tienen asociadas un país, que tenemos acá. Que sería, este sería la de países. Entonces vamos a crear nuestro menú dependiente aquí. Actualmente si yo hago un cambio o cambio del país, pues no pasa nada y siguen viéndose los mismos países y las mismas ciudades. Veamos lo que hemos hecho en el código. Entonces vamos a la vista, aquí estoy en la vista. Tengo un método del modelo, de este mismo modelo. En el modelo en el que estamos, recuerden que es users. En el modelo declaré cada uno de estos métodos, un método para cada array de valores que necesito. Porque aquí, por ejemplo, aquí lo que necesito es que devuelva este método es un array clave de valor, en donde el id es la clave, por ejemplo, uno. Aquí van los datos clave de valor. Entonces este método me va a devolver esos datos clave de valor. Y los tengo, vamos a verlos, los tengo acá en el modelo. Como lo pueden ver, tengo menú countries. Que lo que va a retornar es, el resultado de este método list data, de chtml. Que list data lo que hace es que toma una consulta que se haga con el active record, es decir, un array de modelos del active record. Y los convierte en un array clave de valor, en donde le decimos, donde el primer parámetro es ese array de modelos de la consulta que hagamos. Y los demás, y el segundo campo es, el segundo parámetro es el nombre del campo de la base de datos que queremos que ponga en la clave. Y el segundo es el nombre del atributo que queremos que ponga en el valor. Entonces ya vimos como, por ejemplo, esto no es un atributo de la base de datos, pero vimos como poder utilizarlo, que esto es un atributo del modelo. Pero bueno, eso en el video anterior lo vimos, si no vieron el video anterior, por favor mírenlo. Y acá estoy haciendo lo mismo con menú cities. Aquí hago la consulta, finol, entonces recibí el primero, un string. Y me va a reemplazar en las interrogaciones con cada uno de los valores respectivamente del segundo parámetro que es un array. Este me va a devolver un array de modelos que le paso a selisdata. Y que asimismo selisdata me va a devolver un array clave de valor que es el que recibe mi método drop down list. Entonces, estos métodos es preferible tenerlos en los modelos para poder tenerlos centralizados y no tener lógicas en la vista. Simplemente se le pasa el método que queremos que devuelva esos datos que van a llenar el combo. Listo, entonces, para hacer nuestro menú dependiente tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que crear, básicamente lo que vamos a hacer acá es crear un array que se llama htmloption. htmloption que es el que vamos a pasarle a el drop down list para decirle que cada vez que lo cambien o que seleccionen un país se haga un llamado ajax. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a definirlo acá para que se vea un poco más entendible y más organizado. Y aquí ponemos un parámetro que se llama ajax. Este es un parámetro del htmloption y es una array a su vez. Y aquí lo tenemos. Aquí vamos a crear todo nuestro contenido ajax. Este htmloption es el mismo que hemos estado usando para varios atributos de html. Aquí, por ejemplo, podríamos poner otro que sea class y así sucesivamente. Entonces, nuestro select tendría una clase llamada, no sé, el nombre de la clase que le pongamos acá. Entonces, si quieren poner más atributos, atributos html al combo, a la etiqueta select, entonces los pondrían acá. Class o incluso podríamos hacer un style y todo. Entonces, por ahora solo vamos a usar el ajax y el ajax va a recibir... A ajax le vamos a pasar url, por ejemplo. Va a recibir url que es a donde va a ir por ajax a buscar el resultado que va a llegar el compositis. Entonces, como ya saben, en G las url no se crean así por crearse, sino que tenemos que utilizar el helper, el método createurl, que internamente utiliza el componente urlmanager. Para resolver url y para limpiar url. Entonces, le vamos a decir que vaya a un método... Puede llamarse... Ciudad por país, podría ser. Podrían ponerle el nombre que quisieran. Ahora la tenemos que declarar. Acá vamos a poner también un type. Quiero que vaya por post llamado ajax. Entonces, por post... Y aquí voy a hacer un método que se llama update. El update va a recibir un selector... Un selector de CSS o de XPath puede ser... Que lo va a recibir... Que es el contenedor en donde se va a renderizar todo lo que venga por ajax. Entonces, listo. Entonces, aquí voy a poner el id del select drop down list. Entonces, el id de esto es... Siempre... Que G crea los campos. El crea el id del campo... Con una convención. Entonces, incluso eso lo podríamos ver acá. Vamos a ver cuál es el id de este. Vamos a ver... El id de ciudades que le pone G a esto. Y vean lo que es... Este que está acá. Entonces, es más fácil. Vamos a copiarlo. Y vamos a pegarlo acá. Listo. Ya por aquí ya sería suficiente. Porque aquí tenemos... Ya el llamado ajax y todo. Y aquí le estamos pasando este HTML option... Al combo de ciudades... Al combo de países. Al combo de ciudades. No le vamos a hacer nada. Ahora vamos a crear nuestra acción. Para esto nos vamos a nuestro controlador. Como aquí yo le estoy diciendo... De forma relativa a la acción... Lo va a ir a buscar al controlador users. Entonces... Que yo podría poner aquí también otro controlador. Si quiero... O... Especificar lo absoluto. O poner por ejemplo... En algún controlador específico... Todos los ajax. Y así podría también crear un controlador... Que... Que atienda todas las solicitudes ajax. O sea, también dependiendo de la forma... En que le guste trabajar a cada uno. Entonces... Me voy a user controller... Y acá voy a crear... User controller... Una accióncita. Una nueva acción. Que se va a llamar... Siempre se va a llamar... Acción. Y se llama... Cidades... Por... País. Cities... By... Country. Vamos... Cities... By... Country. Cities... By... Country. Perfecto. Aquí no va a pedir nada por ahora. Y aquí lo que va a hacer es... Que va a enviarnos todo el formulario. El formulario de la misma forma... Como si nosotros enviáramos... Le diéramos submit al... Al formulario de usuarios... Y nos va a traer todo. Entonces, para poder acceder al país que seleccionaron... Lo que debemos hacer es... Primero acceder a la posición... Primera... Primera... A la primera posición del array... Que es users... Y luego al campo... Al campo... El campo sería... El campo sería... El campo... Contries... Contries... Contries ID... Veamos como se llama el campo... Que es este... Lo vamos a copiar... Y vamos a pegarlo acá... Bueno, está bien... Y listo... Y aquí tengo el... El país que seleccionaron... Ahora... Voy a acceder a un listado... Al listado de ciudades... Que corresponden a ese país... Para esto lo que voy a hacer es... Bueno, voy a cortar esto porque lo voy a utilizar acá... Y acá voy a acceder a las ciudades... IAM... CTS... Model... Find All... Find All... Necesito acceder... A todas las ciudades... En donde... En donde... Así se llama en la base de datos... Donde... Contries ID... Sea igual a... Lo que venga acá por countries... Por país... Listo... Bueno, ahí ya tengo... Un listado de modelos... Listo... Ya que los tengo... Ahora los voy a recorrer... Con un ForEach... Vamos a hacer un ForEach... De... List... Listo... Acá vamos a... A crear... Una etiqueta... Que sea... La etiqueta Select... Es decir... Vamos a armar el contenido... Del... Del combo... Entonces... Que vamos a hacer... Vamos a hacer... Las etiquetas... Opción... La etiqueta... Opción... A apertura... Y cierre... Y aquí... Vamos a poner... Dentro... El contenido... Que se va a ver... En Opción... Que va a ser... Data... Data... Name... Data Name... Vamos a ver... El nombre de la ciudad... Acá... Y acá... Vamos a ver... Que... El Value... De ese... De ese... Option... Vamos a escapar... Este... Y vamos a escapar... Este... Y listo... Y el Value... De ese... Option... Va a ser... El ID... De la ciudad... Y listo... Con eso... Ya sería... Suficiente... Para que... Guardemos... Y vamos a ver... Vamos a probar... Si todo está bien... No salen errores... Bueno... Salió aquí un error... En... Eso es... En la vista... Y es... Acá... En la 62... Ah... Ok... Punto y cop... Vamos a ver... Funcionemos... Funciona... Vamos a ver... El llamado... Ajax... Que va a realizar... Aquí le doy... Network... Word... Y... X... HR... Para ver... Llamados... Ajax... Y efectivamente... Bueno... Aquí me... Ya hizo el llamado... Pero me dio un error... Ah... Bueno... No está autorizado... Para realizar esta acción... Y lo que debo hacer es... Aquí... Esta acción... Ponerla... Como... Darle acceso... Para darle acceso... Vamos a ponerle... El nombre de esa acción... Entre los permisos... Entre los permisos de admin... Puede ser... Claro... Y aquí pegamos... El nombre de esta acción... Así... Probemos... Nuevamente... A ver... Que sucede... Aquí... Ya efectivamente... Hice el llamado... Pero... No imprimió nada... Quiere decir que... No encontró resultados... Pero... Por ejemplo... Aquí a Colombia... Si le tengo... Añadidos... Y ya me hizo... El... Menú dependiente... Me hace falta... Hacer algunas... Actualizaciones... Por ejemplo... Mirar Ecuador... Quito y Piales... Sí... Poblar con datos... Eh... O conseguirnos... Una basecita de datos... De ciudades... Y países... Para tener nuestra... Aplicación bien actualizada... Entonces... Ya tenemos... Un menú dependiente... Fácil... Rápido... Sin complicaciones... Y... Eh... Completamente funcional... Entonces... Eh... Acompáñanos... En el siguiente vídeo... Ya estamos por terminar... Esta primera serie... De tutoriales... De allí... En donde... Hacemos una introducción... Y tenemos ya... Nuestras herramientas... Para trabajar... Y así que... No te pierdas... Se va a poner... Mejor... Está bueno... Y se va a poner... Mejor... Así que... Síguenos en Twitter... Estamos con Código Facilito... Y... Visítanos en... www.códigofacilito.com Nos vemos... Chao...